Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, josemambo.com, la página oficial del merengue, Ilimar Medina, Vaxi, este tema se llama Cúrame, también autoriza. Cúrame de este amor desesperado, Cúrame de este amor me está matando, Cúrame de tu ausencia, lleva respiro y calma mi dolor, Cúrame del delirio, casi demencia por ti en tu corazón, Cúrame de las dudas, por saber si serás mía, Cúrame por favor, salga mi vida, Cúrame, que yo estoy sufriendo, Cúrame, que estoy padeciendo, Cúrame de tu ausencia, lleva respiro y calma mi dolor, Cúrame del delirio, casi demencia por ti en tu corazón, Cúrame, Cúrame de las dudas, por saber si serás mía, Cúrame por favor, salga mi vida, Cúrame, que yo estoy sufriendo, Cúrame, que estoy padeciendo, Cúrame, Cúrame, Cúrame. Cúrame, que estoy sufriendo, por ti estoy padeciendo, Cúrame de esta locura, Cúrame, que desespera mi corazón, Cúrame, apresurate a curarme, Cúrame, Cúrame, si no tú puedes cuidarme, Ahí me dicen en tus labios, Cama y consuelo a mi dolor, Cúrame, que seré mucho leída, Cúrame, Y voy perdiendo la vida, Cúrame que hay en mi alma, Sé de tus besos y tu pasión, Cúrame. Cúrame, que estoy sufriendo, Cúrame, que estoy sufriendo, Cúrame, Cúrame, esta locura, Cúrame, Cúrame, esta fiebre de amor, Cúrame, casi me muero en vida, Cúrame, Cúrame, muermo pensando en ti, Cúrame, me moriré de amor, Cúrame, de la calma y el dolor, Cúrame, esta fiebre solo tú, Cúrame, mi enfermera ni doctor, Cúrame. Cúrame, mi enfermera ni doctor, Cúrame, mi enfermera ni doctor, Cúrame, que estoy sufriendo, Cúrame, mi enfermera ni doctor, Cúrame, que estoy sufriendo, Cúrame, 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 curame, este delirio, Cúrame, mi vida le está condenando, Cúrame, vivir pensando en ti, Cúrame, curame, esta soledad, Cúrame, estoy enfermo de pasión, Cúrame, no tardes más, Cúrame. ¿Qué dice el maestro Ramón? Maestro Ramón, dígame de Fernan, dame el micrófono al maestro, dígame de Fernan, maestro. Yo creo que todo el que tiene talento y el que tiene las ganas de echar adelante y hacer buena música, pues debemos apoyarlo y yo creo en el talento de Fernando, pienso que este muchacho joven tiene futuro y que te doy las gracias por permitir que venga a tu programa. Yo sé que venir a tu programa no es fácil, bebé. ¿Por qué, maestro? Por muchas cosas. Usted es mi hermano, usted es mi hermano, usted ha cogido su pela conmigo, maestro. Pero si usted dice que él tiene talento, yo lo creo. Sí, yo creo que sí, vamos a hacer todo lo que se pueda para que él salga adelante. Te felicito y ahora voy a escuchar tu banda porque yo terminé. ¡Ay, mi madre! Sí, ya él terminó. Síguelo, Fernan. Señores, este siguiente tema es el más reciente de Fernan de Bois. Se llama, ella cree, está pautado en todas las emisoras de salsa de aquí de República Dominicana. Que lo disfruten. El amor al engaño, ahí empezó lo paso. El amor al engaño, ¿por qué me traicionó? Pensaba que mi amor lo mandaría. No sabía que hay otra y tu vida que más tarde perdida se vería. El amor al engaño, que lleva lo mejor, no sabe que tan bien lo mandaría. No es la misma moneda que en mi un día y que al igual que yo en su inicia. Yo creo que no fue suficiente si te importabas de ser que yo te crequé, mi cariño, me trataste como un niño. Me daño y me marechío, me voy para siempre. Me llevo a tu manera y mi suerte, hoy me marcho. Me llevo a tu manera y mi suerte, hoy me voy para siempre. Esta ardeña mujer no me conviene, hoy me marcho. Me llevo a tu manera y mi suerte, hoy me marcho. Espera, me voy con mi gente de SalsaRD.com, Nueva York, te quiero, mami. No te quiero ver jamás, 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 yo no te quiero ver. No te quiero ver jamás, cerca de mi vida. Anda, alejate de mí, que por eso te llamo perdida, perdida. Vete, vete, alejate de mí, que no te quiero ver. Te digo que, creo que no fue suficiente si te importabas de ser que yo te crequé, mi cariño. Me llevo a tu manera y mi suerte, hoy me voy para siempre. Me llevo mis arretas y mi suerte, hoy me marcho. Me dejo y me marcho, hoy me voy para siempre. Esta ardeña mujer no me conviene, hoy me marcho. Me dejo y me marcho. Suena, Bobín. Jéjate, alejate, tu despedida, que no te quiero ver. Jéjate, alejate, tu despedida, que no te quiero ver. Jéjate, alejate, alejate, que no te quiero ver. ¡Soy, olvídate de mí! Nunca me piso como tú Nunca me dio cariño como tú Las gracias que hay que volver Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca te más por ella, no, no, no Nunca te más por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te más por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Yo nadie te quiso como tú Nunca me dio amado como tú Las gracias que hay que volver Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca te más por ella, no, no, no Nunca te más por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te más por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Nunca me dio su vida como tú Ella nunca me quiso como tú, la media sufrida como tú Nunca temas por ella que nunca fue vuelta, nunca temas por ella que comió arroz Ella nunca me quiso como tú, la media sufrida como tú Nadie me había entendido, nadie me había querido como tú Nunca me quiso, no, no me quiso, ella nunca me quiso Ella nunca me quiso, no, 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 no me quiso, no Ella nunca me quiso, no lo dudes mi vida, ella nunca me quiso, fue mi preferida Ella nunca me quiso, no, 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 no me quiso, no Nunca temas por ella como tú, nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú, la media sufrida como tú Solo quiso reírse de mi amor Bebeto, ¿qué tú dices? El maestro Ramón Orlando Baloy Muchas gracias maestro por todo